Seguimos Vamos con los naditos bien arriba Eso Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¿Y cómo dicen? Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que sona los amores Y no la invito a mi vida Y como enamorado No la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora De mi cumbia se llora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cambia Se la suerte y se aparta Cierra su cosera Y ahí ven en las cadenas Moviendo a la cara Me dice Baila 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 Baila